y así que bueno todos aplaudan jóvenes ya llegaron la banda ya llegó la banda hola buenas noches hola hola bueno 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 hola hola como estás amigo qué gusto saludarte ahí está don alejandro sánchez vera eso muy bien pues bien contentos porque bueno pues está alguien qué onda contigo no que me ibas a marcar tú no te digo ah edgar ahí está también don edgar que chido ahí están todos los amigos ahí están los amigos de del grupo orión don raúl oiga 30 30 años ya de investigación don raúl no tanto no tantos años y nosotros cumplimos 8 años como como grupo a ya veces está linda hasta eso me diste mal me dice es que están cumpliendo 30 años de investigación los amigos del grupo orión no es la culpa a mí tú nos hace mal ahí anda nuestro querido amigo luis alcaraz eso ahí anda eso oigan y qué que si están vigilando ya ya se convirtió eso en fiesta o qué qué hay platíquenos qué han visto qué estamos desde muy temprano muy temprano aquí con el señor carlos este y rápidamente empezaron a salir avistamientos aquí sí sí es todo muy 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 qué vi lo que vio al fin y un vamos a ponerle un duende que vimos por aquí a duende hoy hoy estamos hablando de duendes acá es lo que yo digo a día es lo que yo sí pero los duendes también salen de días dicen no sé por qué qué vieron a ver don don raúl pues platíquenos qué fue lo que sucedió que no pues es que no hay mucho que contar yohanan sobre de eso porque nomás fueron como pero ya están comunicando a los duendes sí fueron como unos no sé tres cuatro segundos una cosa rapidísima ajá entonces yo me quedé me quedé callado no dije nada porque dije yo estoy alucinando pero 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 pues lo primero que yo pensé dije es un duende no eso es lo que yo creí pero que que vio que que fue una como una especie de bulto que se dio que se dio vueltas en la pura esquina de la casa este y más o menos como uno caminó como unos dos o tres metros pero una velocidad muy rápida no pero como digo no 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 te puedo asegurar que ha sido tampoco un duende pero claro es lo que yo pensé ya ok eso es por el lado de los duendes y de ovnis luces algo vivieron conocieron y si a ver están en platícanos que qué es lo que está en las grabaciones hoy hace no hoy no la excepción yo ganó de cosas extrañas y raras incluso este misteriosa primeramente como es costumbre de don juan carlos peña vaticinó ciertas situaciones como que está limos platícanos para que nos vayamos dando una idea toda la gente que está conectada que como la otra ocasión me dijo que que quería que yo fuera al nido a lo que le llaman el lugar donde se presume se exponde esta criatura no alada fuimos con dos damas que tienen la facultado la facilidad de poder detectar energías estuvimos ahí con ellas y nos dijeron que si sienten ahí algo muy extraño pero que no estaba la criatura y que no se iba a presentar sin embargo caminaron 100 metros hacia el norte que porque allá estaba dicen la criatura agua ya se presenta iba a presentar de guayá más bien más continuamente se queda es lo que más o menos nos dio a entender cuando los muchachos fueron para allá yo no fui porque yo estaba con otra persona que ocupaba un bastón para poder acceder al nido yo le ayudé entonces me muestra ya tienes por ahí la foto jose castellano es que tomar una foto de una piedra que tiene el perfil el perfil de una criatura como esta es el alado bueno yo no lo he visto de perfil lo vi de frente pero se asemeja a un hombre con con rostro feo incluso pareciera que es algo de lejos enterrado y que sacó una especie de mano o sea algo algo muy extraño que que lo más extraño es de que tiene rostro humanoide pues una piedra para idólia no creo puede haber sido causada por la erosión no sé pero lo extraño es de que tiene la forma de un rostro eso para empezar después don juan carlos nos dice que pues ya iba a ser hora de presenciar el las luces el punto con todos los amigos de orión que alrededor de 15 20 personas si es que no si no es que más al mismo tiempo que don juan carlos o más bien detrás de don juan carlos él estaba apuntando su celular hacia el hacia el oeste y se percata don juan carlos y todos los que estábamos ahí alrededor de atrás de él que su celular empezó a captar una caída de cómo le llama usted de energía que extrañamente y eso no sé ahorita van a compartir las fotos de su momento es lo que captó don juan carlos es muy parecido a lo que se captó afuera del cana sintra en el ufo fest compartir a ver a ver pero me deja déjame activo aquí para que puedas ahí está ya activado para que nos puedas compartir este stalin ok se están descargando y ahorita en cuanto se descarguen las las pongo aquí en pantalla si quieres si quieres tú este compartirlas desde allá lo puedes hacer lo acabamos de hacer ah no pero no las tengo en la computadora tengo mi celular perfecto entonces ya va tu whatsapp ok son esas que mencionas entonces cuando don juan carlos atrás todos viendo que don juan carlos captó con su celular esa caída de energía extremamente también yo fue el único celular es lo que pudo captar eso ningún celular de otra persona pudo captar eso más solamente el dedo eso también es muy extraño todos estaban apuntando hacia lo que don juan carlos captaba en ese momento minutos antes se le había dicho que íbamos a ver eso y ocurrió y es una hay algo ahí que es muy parecido a lo que se captó en tijuana eso también es algo muy raro en ese momento en que estaba toda esa algarabía don juan carlos y una dama empezaron los perros aquí cuatro o cinco perros a huyar de manera extraña misteriosa sin motivo de alguno de que hubiera una patrulla una ambulancia o algo así y ella y don juan carlos y la dama vieron pasar una criatura negra pequeña muy rápido de hacia hacia digamos la zona del nido me explica don juan carlos que son criaturas probablemente de índole extraña criptozoológica pero que como ya está que es lo que me percaté también ya está la pues la 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 urbanidad muy cerca de aquí su rancho una fábrica incluso pues es lo que él nos menciona de que pues precisamente es lo que ha hecho que estas criaturas pues se muevan o o salgan o se quieran esconder del ser humano no y este oye stalin ya estamos viendo las fotografías estamos viendo aquí las dos ya pero bueno yo no veo nada pero pero son las que me mandaste una donde se ve como una como una lucecilla en la parte superior y hay otra donde se ve dos son las que las que me mandaste stalin se ve como un arbolito a un lado no ajá exactamente si hay un arbolito y hay ahí está ya mira está en la mano ok ok si yo esa es la ok perfecto la caída de energía que acaba de ocurrir hace unos una hora a lo sumo oh mira mira estoy enviando en este momento la piedra que pareciera el perfil de esta criatura la también ahí te va gracias este excelente entonces yo te digo en ese momento es cuando ven la criatura pasar por debajo de digo enfrente de una dama y de don juan carlos que pues no que eso no creo que sea un ser elemental una especie de ser criptozoológico desconocido como los que abundan aquí incluso ahorita estábamos viendo hacia un cerro en una casa que yo he estado enfrente de esa casa con don juan carlos y aparece una luz muy extraña que acaba de disminuir su intensidad pero yo he estado ahí y sé que no hay una luz ahí por fuera que emane una una cantidad de de luminosidad de esa manera pues te digo han estado ocurriendo un montón de cosas que otra cosa me pasa amigos no cuantas cuantas no sirvieron también el desfile que le llamo don juan carlos este nos dijo ahorita van a empezar yo con yo a lo sumo creo que unos 10 11 14 fueron 14 luces no fueron satélites porque la piedra yo era la piedra amigos ahí está ahí estamos viendo la piedra esta piedra es la que hace referencia exactamente está como a cuantos 300 metros 200 al norte de lo que es la zona del nido está muy es un parecido un perfil no de una y un humanoide no sé y este y luego por ahí como ves en la barbilla hay una especie de hueco profundo que alguien vio una bruma introducirse por ahí recordarán que en otras ocasiones se había presentado aquí en forma de bruma esta criatura y lo digo con todas sus letras como dices porque don juan carlos lo vaticinó y en una fotografía a la hora exacta que él dijo que se iba a aparecer en forma de orbe así fue como ocurrió en un orbe y aplicar luis al caras el filtro a ese orbe por dentro a esa esfera se nota en una forma humanoide eso ya lo presentamos en una ocasión aquí y este y pues eso entre otras cosas lo que sí me causó a mí fue los perros que empezaron a huyar de una manera extraña y luego me dicen de que pasa una criatura negra no sé erguida o digo cuatro patas erguido muy muy corriendo muy fuerte es increíble bueno para quienes no sepan pero para nosotros si es extraño aún pero no nos no nos no nos es tan osado todo lo que ocurre aquí y pensar de que se va a presentar y eso porque pues ya nos ha ocurrido para quienes no crean o por primera vez están escuchando esto van a decir está el reloj pues sí está el reloj pero soy testigo de lo que ha ocurrido aquí y hay evidencias como como está aquí ahorita y somos 30 personas que fuimos testigos del desfile de luces que no eran satélites porque Luis con la aplicación de satélites pudo detectar que no lo eran un avión no se mueve en zig zag no desaparece de esa manera como lo hicieron algunas diferentes velocidades qué más bueno aquí en Juan Carlos en la zona de de lo que es la entrada del nido nos ha comentado que hasta han aventado muertos ahí o sea es una zona peligrosa tanto por la criatura lo puedo decir como pues de la delincuencia ¿no? entonces eso es lo cual ha vuelto esto más peligroso pues estar de aquel lado del de ese de esa zona o de esta zona en la entrada pues porque la entrada de este rancho se encuentra en el área del nido por primera vez me di me di valor y fui al área del nido ahora de día previendo cualquier cosa instinto de supervivencia o lo que quieran como lo quieran llamar pero me percaté que había gente ya le dejó manzanas ahí en un área y había otro amigo o una una amiga de Orión le había dejado en una piedra una naranja cuando volvimos esa naranja ya no estaba ahí estaba del lado opuesto en el suelo como que alguien le dio una mordida eso puede haber sido cualquier cosa ¿no? pero pero si no estaba donde la dejaron la naranja digo he sido testigo de nuevo o hemos sido testigos de nuevo de lo que don Juan Carlos ha vaticinado y nuevamente nos hemos dado cuenta que se ha cumplido algo muy extraño que yo no lo he visto en 31 años yo sí voy a cumplir yo soy el que el 15 de julio gracias a Dios y a mi requisito vuelve voy a cumplir los 31 años de Mexicalien de investigación y este y en esos 31 años jamás me había percatado de alguien que hiciera lo que hace don Juan Carlos Peña aquí lo tenemos don Juan Carlos por favor Luis también es parte de la investigación de hoy de las fotos que te mandaron digo Johanna buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Luis qué gusto saludarte igualmente Johanna igualmente los Johaneros un gran saludo y qué sucedió que platícame bueno sucedió de todo un poco comenzando comenzando con los avistamientos yo en mi caso ya iba a transmitir justamente cuando iba a transmitir me dijeron faltan 5 minutos antes de transmitir en mi caso en mi página y a los 4 minutos que habían pasado empezó la fiesta empezaron a tomar esas fotografías que tienes ahí empezaron a agruparse la gente hacia allá se golpeó hacia donde está ese pino y sacaron todos sus celulares para poder captarlo pero de los 8 o 10 celulares calculo yo unos 15 celulares porque por ahí lo tengo todo el grupo grabado solamente el señor Peña podía tenerlos menciono cuando fue el UFO Fest después de que vimos también este tipo de anomalía allá mismo en Cana Sintra yo me dediqué a revisar el teléfono del señor Peña y me doy cuenta que el señor Peña no sabe usar el teléfono o sea no conoce el teléfono entonces al percatarme de esto el teléfono está limpio no hay cristales doblados no hay cristales rotos la mica frontal está excelente no tiene configuración de filtrajes o algo está totalmente de fábrica a hoy el día de hoy logramos ver algo que fue fantástico para todos nosotros cuando se agolpó la gente para ver este fenómeno que fue alrededor de las 7 y media 8 de la noche logramos captar algo importante ¿qué pasó? vamos a continuar grabamos algo importante la vista está allá entonces este a ver déjame ver sí, sí, sí se terminó no, se regresó nada más no, no, estamos aquí seguimos aquí, seguimos sí, sí adelante entonces lo importante fue esto las fotografías fueron captadas alrededor de entre 7 y media y 8 de la noche que es el tono más o menos de cielo que se ve pero después de las 8.45 se volvió a tomar esta escena en la cual a mí me tocó colocar el teléfono mientras el señor Peña tomaba esta imagen para grabarla a este espectro que aparece enfrente yo coloqué mi teléfono para grabar esta escena en el hombro derecho del señor Peña proyectado hacia su teléfono solamente por por probar que no era un flare o algo así me doy cuenta de que el señor Peña primeramente levanta el teléfono hasta casi 45, 50 grados y la imagen la proyección de luz aparece extraordinariamente larga si hubiera sido flare o algo así y es mi punto de vista en primera pues la distorsión se delta se empieza a distorsionar se borra o algo así yo no noté ningún efecto ahí por ahí tengo la grabación espero poderla pasar algo después más sin embargo lo que más me sorprendió fue que cuando le mencioné a ver haz un zoom por favor Carlos él agarró el teléfono hizo un zoom y tal cual así como acercó la imagen hacia el árbol así mismo se acercó la imagen hacia el objeto es decir esto estaba fijo ahí no había manera de que fuera un error de teléfono o de imagen proyección de óptica o algo así ese es el primero en la cual a mí me llamó mucho la atención saber que tienes algo ahí que solamente puede ver este teléfono y que pues el señor Peña su teléfono que voy a pedir en ahora sí que en diciembre de Santa Claus un teléfono igual pues puede captar esta imagen que realmente es inmensa ha estado sucediendo conforme tengo contacto con el señor Peña casi diario ha estado sucediendo esta situación a partir del lunes pasado entonces ha sido consecutivo lunes, martes, miércoles, jueves pensé que hoy que iba a haber gente no se iba a presentar pero el señor Peña hizo la prueba y le dio la muestra a casi más de 25 gentes que tenemos aquí eso solamente fue el inicio al momento de que estábamos tomando esa imagen estaba una muchacha ahí junto con nosotros fue la que vio esta entidad o este ser duende yo también lo alcancé a ver corriendo a una velocidad extraordinaria realmente un tramo de que será 5 metros y medio más o menos que hay de un automóvil a otro hay un espacio enorme lo pudimos ver varios lo que somos no, nada más los tres obviamente la semelita se puso un poquito nerviosa es lógico y ya decidimos mejor dejar las cosas así en paz por ese lado ahí comienza la fiesta porque después de ese momento vamos a empezar los avistamientos apaguen las luces y obviamente humildemente ahora sí que con lo que tengo tengo aplicaciones de satelitales totalmente y las líneas de corredores aéreos los conozco bien más sin embargo pues hay que también hay que corroborarlo con los muchachos aquí presentes obviamente al momento de la acción se presentó el primero empecé a buscar rastrear y no, no tenemos satélites había pasado uno 15 minutos antes de ahí siguió el segundo el tercero mientras esto sucedía en secuencia el señor Alejandro que tengo aquí a un ladito utilizó su cámara de visión nocturna utilizó su cámara de visión nocturna para poder observar este objeto yo dando corroboración de que esto no fue un satélite obviamente él dio su descripción que era redondo con colores que en un momento dado lo va a explicar él pero así pasaron promedio de 14 objetos y toda la gente atenta viéndolo para eso te menciono hay una introducción hay una señora que yo no ya no alcancé a llegar yo llegué más tarde pero la señora platicó o el señor Peña platicó con la señora está lista a qué viene pues el testimonio de la señora que acabo de obtener ahorita mencionó yo vengo a ver si es verdad que hay ovnis porque soy escéptica yo no creo en eso excelente entonces está preparada no pues sí yo estoy dispuesta ok entonces prepare su teléfono porque va usted a captar un ovnis ok y dicho y hecho no sé en qué momento porque está oscuro pero no sé en qué momento durante estos avistamientos sale la señora mira salió en mi teléfono obviamente yo me fui directamente con la señora que pasó ahí estaba el objeto blanquito la noche muy clara la imagen perfecta por aquí bueno no está la señora ahorita yo creo que debe estar descansando de ahí siguieron las emociones más objetos lógicamente checando con rastreo satelital y lógicamente observando las rutas aéreas no captamos ningún nada terrestre ni satélites ni aviones en esta zona de ahí lógicamente me fui con Alejandro que él estaba utilizando su cámara de visión nocturna y pedí descripción de lo que estaba viendo obviamente me dio los datos que ahorita lo tengo ¿me podrías apoyar con eso? sí sí claro este la mayoría de los objetos eran completamente redondos indefinidos y tenían una trayectoria constante y de hecho cambiaban de dirección pero el cambio no era brusco sino un poco tenue muy despacio y sí la verdad se vieron a simple vista y a través de la visión nocturna se fue se vieron muy claros también se vio una diferencia en el tamaño lo que les comentaba que tal vez se deba a la perspectiva que los objetos más cercanos se hayan visto más grandes en comparación con las luces de las estrellas y había otros un poco más pequeños más o menos del tamaño de las estrellas y también hubo de todo fue de hecho ha sido una noche fantástica muchos muchos eventos han pasado de hecho hubo luces que también respondieron a a las a los pedidos de las personas o del señor Juan Carlos Peña de que nos dieron una señal y se iluminó un poco más de lo normal entonces sí definitivamente Johanna en este lugar es es fascinante es fascinante dentro de lo que sabe mientras estuvo el avistamiento y esto es un anexo para todos yo creo que nadie se pero algunos se han percatado de donde pronto mientras sucedió esto haz de cuenta que todo se encerró en un domo este domo no permitía ruidos el viento estuvo muy tranquilo no sonido de algún tipo de ave o de automóvil o algo que pudiera darnos a entender que estábamos pues ahora sí que cerca de la urbe cuando mencionó el señor Peña ya quieren que quieren más o así la dejamos no pues todos gritaron más pero mencionó yo creo que cinco minutos más porque hay que todavía hacer algo una acción de agradecimiento para alguien que pues del grupo Orion pues se nos acaba de adelantar en este camino obviamente cerró para él cerró el portal se puede decir así que esa fue la mención que hizo todavía pasó un último y en cuanto cerró el portal empezó a haber viento los árboles empezaron a mover se empezaron a escuchar algunos automóviles el tiempo aquí se define aquí la verdad es algo fantástico claro híjole qué interesante todo esto que nos están comentando ahora vemos ahí a don Juan Carlos don Juan Carlos cómo le va qué gusto saludarlo igualmente Johanna cómo estás muy contento muy contento que nos hagan partícipe de esta vigilancia ovni que hicieron esta noche madrugada ya qué te ha parecido las imágenes y todo lo que han vivido muy interesante qué es lo que sucede qué es lo que pasa hay una puerta dimensional o qué cómo le podemos interpretar ahí bueno si hay una puerta dimensional la que estaba en el oeste se movió hacia el sur lo que ves en la pantalla lo he estado en un proceso de seguimiento lo he estado observando durante cinco días constantes el cual al parecer es una es un conducto por donde estos seres bajan como si fuera una manguera del cielo y ellos entraran en esa manguera y es cuando se hace la fusión y la difusión de los seres ya no a través de naves sino estamos estamos viendo y aquí tengo a Luis Alcaraz y a los muchachos que se ve como si fuera una manguera transparente y la energía baja en ellos esos seres es una es un como un canal un cable que viene aproximadamente que será unos mil dos mil metros más o menos sí y ellos entran ahí y bajan y se fusionan se integran y se integran su cuerpo Johanna ok claro esto desde hace cuánto tiempo usted lo viene reportando y lo viene documentando don Juan Carlos desde el día primero de este mes ok mira al parecer el 24 de junio el cual ya le había visto a Luis Alcaraz y comprobó recibí una señal a las 3 de la tarde a través de unas luces que estaban a unos 700 metros a las 3 de la tarde el cual tengo las imágenes y Luis donde está una una estela de energía haciéndome un cambio de energía ese día le comuniqué a Luis que iba a haber más actividad y la cual si ha sucedido tanto aquí frente del lugar que le digo el área 51 52 lo que quiera es decir el domingo pasado mi trabajador y yo vimos una nave que se estacionó junto a una compañía no puedo decir nombre se elevó a supervisarla sí y en los siguientes días fue la documentación que sucedió el evento que sucedió en Rosarito y aparte lo que me acaban enseñar que descubrí a partir del día primero que se iba a mover ese portal o otra diferencia de cómo llegan hacia nosotros hacia la tierra ahora su cuerpo se desintegra y se integra y ahora lo comprobé otra vez durante 7 días tengo videos tengo fotografías hay más de 30 videos 20 videos y unas 200 fotografías en diferentes horas es una cosa increíble andás de cuenta que estoy viendo una fantasía pero con verdad se la mando ya claro esto entonces tiene poco tiempo que lo viene documentando ahí en pues donde usted vive si no no estaba ese portal ahí no estaba es otra cosa muy muy diferente que todo el ser humano no tengo palabras para describirlo bueno ya lo escribo porque me aprenté a ellos el primer hace dos días y tenía miedo que le hablé a Luis sabes que esta cosa se está acercando y venía como una especie de 300 metros de endeblina pero como haz de cuenta que venía sobre de mí lo tengo documentado y le hablé sabes que Luis tengo está sucediendo esto me duele la cabeza te mando este video estas fotografías analízalas porque parece que estoy viendo de más y ya afortunadamente sé que estoy dentro de la realidad y ahora dije voy a hacer una prueba a cierta hora le dije sabes que vamos a te vas a acercar acá en este lugar y cuando yo te diga se viene para acá y efectivamente a la hora que les dije empieza empiezo yo a ver ellos no lo ven no sé por qué nadie veía nada saco mi teléfono y efectivamente empieza una luz y luego otra a la izquierda como si fuera un rayo ¿verdad? ¿cómo describes eso Luis? una proyección y no es una proyección orográfica es ir de una emanación de energía proyectada pero de arriba hacia abajo no de abajo hacia arriba como mencioné hace unos momentos considerando todas las posibilidades para descartar cualquier cosa que no fuera me doy cuenta de que por las lámparas que estaban abajo la luna y todo esto no podría ser un flare ya que si hubiera sido un flare y repito el señor Peña realizó un zoom a su teléfono y ahí es donde uno se da cuenta si es flare o no ese objeto estaba ahí ese objeto pudiste acercarlo y puedes retirar la imagen y no se mueve o sea estamos hablando de algo que en el teléfono lo registra como un sólido o sea una imagen blanca pero sólida que puedes agarrar y acercarte con la imagen del teléfono volverte a regresar y no hay ningún cambio ninguna distorsión se mantiene no se mueve del lugar esto para mí es algo que realmente es digno de meterle ahora sí que matemáticas y otra cosa que ya no dudo lo más mínimo porque ya son cinco días Johanan y sale la misma imagen incluso en la noche como se ve más clara ¿verdad? los colores ¿cómo cambian? más colores mucho más oscura mi teléfono lo capto así hacia arriba y haces a 45 grados mueve el teléfono delante de ellos y claramente tú lo viste sí yo lo vi soy testigo de esto más oscuro ahorita por ejemplo a diferencia de esta imagen ahora sí que a más oscuridad se empezaban a denotar colores como si fuera arco iris todos los tonos ahí violeta esmeralda amarillo rojo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo o sea la proyección no cambiaba ni de posición ni de lugar el señor Peña movía el teléfono a la izquierda ahí se quedaba movía el teléfono a la derecha no se movía de su lugar era imposible que fuera un flare o un efecto de algo algo existió en esa área algo estuvo ocupando lugar en espacio tiempo en ese momento y considero yo que sí es es algo que realmente merece ser investigado al 100% claro desde luego yo creo que que hay que darle seguimiento y tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo en aquella parte de la República Mexicana ahí donde vive usted don Juan Carlos y creo que pues la única manera es haciendo este tipo de actividades estas vigilancias para que los demás compañeros puedan documentar y puedan pues entender ese fenómeno que está viviendo usted ahí donde vive sí precisamente eso es lo que que me gusta que aparte de mi persona haga testigos y con gusto lo comparto como ahora ya los esperaba y dije bueno aquí están vamos a ver y pues ahí está ahí está ese ese conducto y le voy a poner ese un conducto donde se mueven ahora esas energías o esos seres si recuerda la película de viaje a las estrellas cuando se transportan Johanna sí que se ponían haz de cuenta haz de cuenta que estás viendo eso mismo que así llegan esos seres y se se integran y se integran a través de ese conducto Johanna lo tengo lo tengo un video estás hablando de 20 videos y 200 fotografías a diferentes horas pues es difícil de explicarlo pero ahí está claro híjole qué interesante pues ahí está pues muchas gracias por esta conexión y bueno a ver si en la semana se dan una vuelta y ya vamos viendo ahí las imágenes y vamos viendo todo para que la gente lo pueda entender a un 100% y y muchas gracias por este enlace de esta vigilancia ovni que están realizando ustedes allá en Tecate al contrario Johanna muchas gracias por tu tiempo y dando la oportunidad de presentarles algo que está sucediendo acá eres bienvenido a lo que gustes y vamos a hacer un examen de todo ah y te tengo ahí una una proyección para tu futuro a casa que que quizás te mostraré más adelante órale ya está perfecto ahora que me dé una vuelta por allá que seguramente en breve estaré por allá a ver si nos reunimos y ya platicamos ok Johanna un gusto saludarte y muchas gracias por tu tiempo hasta luego perfecto pues compañeros muchas gracias les mando un fuerte abrazo Luis gracias Stalin acá está Eka también saludos órale pues qué gusto saludar los jóvenes qué bueno que hicieron ahí la vigilancia mira acá ah mira aquí está aquí te tengo otra no te vayas no te vayas te tengo una importante a ver a ver aquí está aquí está aquí está venga venga usted señora aquí está mira la programada y la número uno sí 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 a ver buenas noches hola buenas noches buenas noches aquí tenemos ¿cómo se llama? era se llama María de la Torre a ella fue la que le sucedió que el señor Peña hablara con una persona porque quería ver un objeto nos podía platicar testimonio así ya me da pena no estoy acostumbrado a hablar en público no nada más estamos los que vemos en la imagen ok este pues hoy fue un día muy emocionante para mí y yo como les decía aquí a las al señor Peña y a los aquí al señor presente este que yo siempre estoy muy escéptica y y pues siempre pensaba que eran imágenes arregladas y todas esas cosas ¿no? entonces hoy viví algo que que no esperaba y que pues fue algo muy especial para mí porque me tocó sacar fotos con mi propio celular y este y pues fue algo que que pude comprobar por mí misma así que pues ahora sí que que fue un día muy especial muy emocionante el señor Peña me preguntó en la tarde que que si estaba preparada que si casi casi que como a qué venía o que cómo me sentía y pues le dije que yo venía a ver a ver quería ver algo quería como comprobar o ver si era cierto o algo así y este y pues gracias a él estuve preparada y lo que vi no me espantó pero sí me sorprendió y todavía estoy viviendo esa emoción es algo que jamás pensé que que yo podría haber comprobado por mí misma y y haber vivido claro híjole qué interesante esto y y ya había entonces es la primera vez que le sucede esto sí sí realmente sí porque el hecho de que yo misma hubiera fotografiado lo hubiera visto y lo hubiera comprobado que que no era truco ajá pues pues imagínese nada más cómo me siento entonces ya puedo decir que que sí existen exacto que sí existen esas cosas que que yo antes pensaba que que eran mentiras y mire le tocó en suerte entonces ahora ser una testigo sobre esto esas otras realidades para que se dé cuenta que sí es día de visto de este rollo y si fue el que tomó fotos no bueno yo tomé fotos con el teléfono sí ajá pero pues muchas personas las han han sacado fotos claro y sacaron con teléfono con aparatos ya cámaras especiales y todo eso claro claro pero con teléfono hasta raro se me hace sí sí a mí más raro todavía sí perfecto ahora sí que es el testimonio y el sentir de la gente que se encuentra ahorita aquí todos están emocionados la verdad todos están sorprendidos viven todavía este momento la gente sigue conmocionada siguen viendo al cielo todavía están esperando encontrar más y esperamos todavía que esta noche nos den más empresas exacto hasta qué hora van a estar ahí vigilando o es hasta que amanezca pues rayando el sol un poquito más adelante perfecto pues ya ahí en la semana ojalá tengan oportunidad se conectan y ahí nos hacen un recuento de lo que hayan vivido esta noche madrugada perfecto Luis pues muchas gracias muchas gracias por su testimonio le mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México gracias gracias pues ahí está pues les mando un fuerte abrazo Luis ahí hazlo extensivo a toda la banda que está ahí conectada y bueno pues les mando un fuerte abrazo a todos eso nos vemos adiós ahí me guardan una de me guardan una de esas playeras que está muy chida dale órale ya está ahí estamos nos vemos hasta la próxima bye bye gracias buenas noches bye bye bueno pues ahí están los compañeros que en estos momentos están haciendo una vigilancia ovni ahí en la casa de don Juan Carlos Peña muy interesante todo esto y esperemos que próximamente bueno pues vengan acá al canal y que nos platiquen pues todo el visvirulín visviruleto también quiero agradecer a don Alejandro Sánchez Vera que hizo la conexión para que todos ustedes pudieran escuchar y mirar desde luego como están ellos en estos momentos no tenemos acceso a los videos a los materiales pero bueno en la semana hablaré con ellos para que se den una vuelta y que ya nos vayan presentando las imágenes ya sean fotos o videos y que podamos entender a un 100% bueno pues lo que hayan captado lo que hayan visto lo que hayan sentido en esta vigilancia ovni que le digo a usted que se está desarrollando en el municipio de Tecate al norte de la República Mexicana por el lado del Pacífico y bueno pues está bien chidillo pues el ambiente ahí se escucha con todos los compañeros ¿no? y que bueno me da gusto que se reúnan que vayan y que estén observando el cielo pues ahí está ¡Suscríbete al canal!